Mi abuela, que hoy ya no la tengo conmigo, se confundía el nombre. Me decía el nombre de mi tío o el nombre de alguna otra familia que no era el mío. Estos son los 11 que salen a la cancha. Número 21, Gabriel Auchey. Número 30, Paolo Guerrero. Número 31, Gabriel Auchey. Cuando veo que mi nombre está en la espalda de otro compañero, digo, alguien se confundió. Le cambiaron los nombres a las camisetas de los jugadores como que habían tenido como una pequeña confusión. La poca relación entre nombre y rostro es una de las principales alertas. Los hinchas de nuevo decían, no, pero está mal. Se confundieron. No, pero se confundieron. Así fue como los jugadores de Racing salieron a la cancha con una camiseta distinta.